Ya lo sé, gaviota, que tu amor a otro le vas a brindar Ya lo sé, que solo ir mirando al cielo me vas a dejar Si es así, gaviota, prueba bien tus alas Y si estás segura, ya te va a volar No más no me salgas, que si a medio vuelo Una de tus alas te empiece a fallar Recuerda, gaviota, que en tu vida puse alma y corazón Sea muy poco, por eso me pagues con una traición El mar es hermoso, visto por encima Pero nadie sabe su profundidad Solo tú, gaviota, al fallar tus alas Hasta el mero fondo muerta llegarás Quiero que me escuches mi última palabra Si es que ya te vas Casi estoy segura que bien desplomada Tú regresarás Gaviota, traidora, si estás decidida No lo pienses tanto y es que te va a volar Pero a tu regreso no vuelvas a verme Yo con tus pecados no quiero cargar Si, mas te va a volar No lo peves, contraias Si, mas te salgo El mar es yo Un type, contraias Y acercas